La cámara canta por aquí, canta por allá, canta por todos lados Juanito, mira nomás que hermosa rola, un éxito disco nuevo Báílalo, mira, le va a encantar, le va a gustar De esos semitas que salen de esta cabina, mira Después de que los chamean ese sonido, se vuelven un éxito en Nueva York Báílalo, mira Dale sabor, 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 dale sabor Jet Polmón, esto ya sirve, Nico A los cumpleaños Para que bailen su vals Sonido éxasis que estaba de fiesta la semana pasada Oye, éxasis Felicidades, mi rey Venga con sabor Y famosotas del barrio Hoy presenta es Pagueltero Madri Ese Greño Achino Jr Kiki Suso, Jojo Diffy Ese Gasparin Jordan Smiley Díaz, Cabel, Ricardo, Axelito Ese travieso Crescencio Ruto Con especial para el güero, rojas explosivos Para Nayeli Esa chavarrita del cine, ¿qué tal qué es? Y famosas e infamosas del barrio Oh, me encanta esta rola, verá Me acuerdo de mis 15 años Somos como lumbos, subimos y subimos Y nunca bajamos como siempre En cualquier lado nos reportamos Van especial para Nacho Cuba, Ténez Productions Jessy Valbuena Y esta noche Marlopita, mona Chaparro Y en Belusa, Juli Esa chica es Moky Barrio contigo Porquito Ruto, mira Ahí le va Ahí le va, bonito, mira Dice cuando salgo un baile Es solo una razón de presentar a mi organización Aquí estamos con ti con sangre solidera Venga con sa bárbara Esa es Moky, Loba, Guambella, la amiga Peñita Mariana Gordel, Mario Ortiz, Beatriz y Coqueta Magui, Marcos, en vivo Este es Faraón y Ignoración del Pequeño, el chape Humberto Morales Y los que faltaron Vamos a oír Sal, 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 sal Chaca, 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 chaca Una chaca, chaca con el baral Con el único y el original Con ese pegótico Corjito Rumba Todos los Cholos Ese Pachuco presente Todo Isla Manzingo Acatlán de Osorio De Canal El Miki Guamochitlán Guerrero Cholota de Alon 167 El Checo Toda la Vía IP presente Un rombazo pa'l Checo Sonido Nueva Rumba Chaca, 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 chaca Échale a Dreamer ¡Muy rumba! Báil sollen del éxito Saludo especial para ellos ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Toda la banda de San Juanito overtiaque es verdad Co-presente Humberto Marles, toda su comitiva El Huevo Cabeza inconfundible, hijo Charlatanes Tiene cabeza de huevo Como chingamos, va a olvidar Aranjo, miren Ahí la va La La Estaba dedicado para Que lo goce Noel y Cari Hoy presente Para que lo goce Loiza Los Changuitos Plus Oye Chiqui Huepa Oye Chiqui Huepa Venga Chiqui Huepa Venga Chiqui Huepa La Tania de Nueva York ¿Dónde anda Tania? Jorge Rumba El sonido que nació grande Chiqui Huepa Chiqui Huepa Juvai Chiqui Huepa Gracias por ver el video.